Sí, cada vez que respiro te siento Cada vez que yo sueño te creo Cómo te voy a sacar de mí Sí, cada vez que platico te digo Te busco y recuerdo, te encuentro Cómo me voy a olvidar de ti Somos Licos Sinceros, compañeras, esta noche Nueva sensación Nunca pensé que la encontraría otra vez Imaginé enseñarla tanto, tanto esa vez Tanto pensé en el sombrero y a la vida Y también imaginé que la había olvidado Más nunca lo logré Y la hija bailando Sí, cada vez que respiro te siento Cada vez que yo sueño te veo Dime cómo te voy a sacar de mí Sí, cada vez que platico te digo Me busco y recuerdo, se encuentro Dime cómo me voy a olvidar de ti Más nunca lo logré Más nunca lo logré ¡Más nunca lo logré! Si, cada vez que respiro te sigo Cada vez que beso y no te veo Dime cómo te voy a sacar de mí Si, cada vez que vengo Debes conmigo en cada desencuentro Dime cómo voy a olvidar de mí Esas palmas arriba ¡Ay, chulito se ve a Alicia, eh! Una foto, Fiona Fuero pinche guapo, cabrón ¡Y bailando, chulot nós, Jú! 1, 2, 3 1, 2, 3